Pichincha y Manaví, Alente. En ocho allanamientos realizados en Quito y Manaví, la policía capturó a seis presuntos miembros de una red transnacional de tráfico ilícito de migrantes. Acana de una. Capturan en Nariño, Colombia, a Carlos Mesa, uno de los capos ecuatorianos más buscados por los Estados Unidos. Mesa es uno de los nueve narcotraficantes que fueron acusados de conspiración internacional de distribución de cocaína. ¿Y dónde están los guías? La fiscalía procesó a tres guías carcelarios que intentaron ingresar armas a la penitenciaría del litoral, pero no irán a prisión porque un juez les dictó medidas cautelares. Nuevo y de paquete. Esta mañana, Luis Ordóñez se convirtió en el sexto funcionario en liderar las cárceles del país en el SNI durante el gobierno de Guillermo Lazo. Ordóñez es coronel de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo y tiene una licenciatura en Administración y Ciencias Militares por la ESPE. Tu opinión nos importa, por eso en nuestro segmento Al Pie te escuchamos.